Seguimos en el 14º Seminario PYME Buenos Aires y bueno, en distintas intervenciones, en distintas conversaciones que tuvimos a lo largo de esta tarde, lo que fuimos viendo es que en el rol del financiamiento de las pymes es uno de los temas cruciales que tienen que ver con el proceso de superar la primera ola de la pandemia y que está en el centro de las preocupaciones de las pymes ya hace mucho tiempo, no es una novedad y que la agenda obviamente sigue tensionada por este tema. Y también hemos mencionado, cuando hablamos con Guillermo Merediz, el secretario de PYME y Emprendedores, y también cuando estuvimos hablando con José Ignacio de Mendiguren, también el rol que está teniendo el sistema de Laval, el sistema de las sociedades de garantías recíprocas en el financiamiento de las pymes. Y para hablar sobre este tema, para que nos cuente un poco este panorama de las oportunidades que se nos están abriendo a las empresas pymes, es que estamos aquí con Guillermo Burkowski, que es gerente de Garantizar SGR, que es la principal sociedad de garantías recíprocas del país, con lo cual va a tener mucho para contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a este seminario. Gracias, gracias. Hablamos fuera de cámara recién acerca de lo que fue todo el desafío y la puesta a punto del sistema de aval de las pymes. El 2020 nos marcó un ítem y un desafío que la verdad no pensábamos que íbamos a tener nunca. Realmente reconvertimos toda la compañía, trabajamos muy duro en lo que es sistema, en digitalización, para lograr un poco acompañar una fuerte demanda de la pequeña y mediana empresa. Básicamente, y esto se ve reflejado en números muy simples, pero de avalar a 4.700 empresas en lo que fue el 2019, en el 2020 llegamos a trabajar con más de 11.000 pymes en todo el territorio nacional. Nosotros somos una SGR de alcance federal con 32 sucursales y estas más de 11.000 pymes emitimos avales por más de 34.000 millones de pesos en lo que es el sistema financiero o el sistema bancario y en lo que es el mercado de capitales a través de las distintas herramientas que ofrece el mercado. La verdad, el trabajo no solamente se hizo foco en la gestión comercial, sino en buscar alternativas de manera conjunta con bancos y con mercados para lograr financiamiento, conseguir que la cadena de pago de la pequeña y mediana empresa no se resienta aún más por el contexto. Y me parece que en materia de esto hemos trabajado con éxito, hemos logrado que la empresa pueda seguir trabajando, que no se deteriore su capacidad de pago. Conseguimos que los bancos nos acompañen y nosotros acompañar de manera conjunta la actividad comercial con ellos en la asistencia en todo el país, logrando la reconversión en algunos casos. Hemos financiado empresas que creo que uno de los casos fue el que se mencionó antes. El secretario mencionó el caso de COVID, que es una empresa, un claro ejemplo de reconversión. Nosotros participamos emitiendo avales en el sistema bancario para que se transforme en una empresa que fabricaba repasadores a una empresa que desarrolla un producto como los barbijos del CONICET, como se conocen habitualmente. Y bueno, en ese camino estábamos transitando el desafío del 2020. Sí, se cruzan creo varios elementos. Como vos mencionaste, las SGR tienen como dos patas. El aval de las empresas para poder obtener crédito bancario y luego también la pata del financiamiento del día a día, el descuento de los cheques avalados, el aval de los cheques y el descuento del mercado de capitales. El mercado de capitales, te cuento, nosotros como SGR somos pioneros un poco en todos los instrumentos que el mercado de capitales nos permitió operar, básicamente, y el de mayor difusión es la negociación de cheques de pago diferido, de terceros o propios. Hoy creciendo muchísimo lo que es el iCheck, esta herramienta que ya reemplaza al viejo cartular cheque, que nos da niveles de seguridad, velocidad y disminución de costos realmente importantes, que creemos que quedó para instalarse. En este mercado nosotros tenemos el 35% de participación. Y lo bueno del mercado, nosotros siempre decimos, en lo que es la negociación de cheques, es que está, siempre está. Entonces, la verdad es que es una herramienta sumamente simple de operar, sumamente transparente, sumamente ágil y que permite este desahogo financiero y poder descargar, poder continuar con la actividad y con los niveles de venta y poder descargar rápidamente estos valores de plazos. Hoy los plazos promedios que se están negociando están en torno de los 120, 130 días. Y las tasas en este momento, oscilo obviamente, pero en este momento estamos hablando de entre el 32 y el 35%, depende un poco el plazo, y la SGR que avale. Claramente, además, es una oportunidad financiera para las pymes, ¿no? Claramente. Tomando, son tasas de interés por debajo de la inflación. Así es. Es lo que se busca. El mercado prioriza nuestro aval en el cheque. La verdad, además de los costos que te mencionaba antes, nosotros con orgullo, y un poco por el fondo que administramos, siempre estamos 2, 3, 4 puntos por debajo de la media del costo, y eso permite que seamos una herramienta sumamente utilizada para esto. Y después el mercado tiene otra variable, que hablábamos antes, que es la posibilidad de la emisión de obligaciones negociables en el régimen simplificado o en el pymes, que es un producto que tenemos que desarrollarlo muchísimo, pero que, bueno, es la puerta de entrada para que la pequeña y mediana empresa encuentre en el mercado una fuente alternativa de financiamiento, que no va a reemplazar al sistema financiero, sino que va a incrementar la cartera de ofertas. Tenemos que esperar a que pase la pandemia para que suceda esto, para que se diramice de mayor medida, el mercado de capitales para las pymes. Sí, no, yo creo que lo que la pandemia nos enseña, nos enseñó, es que no tenemos que esperar más, que tenemos que trabajar de manera proactiva. Pertenezco, soy parte de una empresa que lo ha hecho y todo el trabajo y desarrollo de sistemas que hicimos durante años nos permitió prestar el servicio que pudimos prestar en estas circunstancias. Entonces, el momento para trabajar es siempre, tiene que ser ahora. Obviamente, las condiciones de mercado, creo que con una vuelta parcial y gradual a la normalidad, nos va a permitir conseguir mejores condiciones. Pero, de hecho, estamos trabajando en varios prospects de obligaciones negociables y de calificación del mercado, sí. A todos aquellos que nos están viendo por cronista.com, bueno, muchos de ellos todavía no exploraron el sistema de la SGR. Y vos mencionabas recién que es un sistema simple de acceder. ¿Cuál es la, digamos, expliquémosle un poquito a la gente cómo se accede, por dónde se llega? A ver, hay miles de formas de llegar. La verdad es que nosotros, en el caso nuestro, tenemos 32 sucursales en todo el país. Tenemos una distribución realmente federal. En cada región económica del país estamos presentes. Y después, por los medios digitales, por la página de Garantizar, www.garantizar.com.ar o por los contactos telefónicos. Y si no, también a través de los bancos con los que nosotros trabajamos. Hoy, la verdad es que el sistema financiero ya hace un par de años y cada vez más, nos toma como un aliado estratégico a la hora de poder ofertar productos con una tasa conveniente, minimizando el riesgo. Porque, en definitiva, lo que hacemos nosotros es eso. Es la cobertura del riesgo de la PyME ante el banco. En el sistema financiero, una PyME frente al sistema financiero, lo primero que ve es decir, no, tengo que llevar todos los papeles, tengo que llenar una carpeta y se queda fuera del crédito. Y, en parte, a partir de esa situación histórica, de la historia de las PYMES, es que surgen las SGR. ¿Qué les ofrece a las PYMES si es que hay un alivio a esa carga? Yo siempre digo, nuestra propuesta de generación de valor agregado es, básicamente, facilitar el acceso a la pequeña y mediana empresa al crédito. Lo facilitamos a través de menores exigencias en el tema de contrargarantías o de un análisis distinto en el tema de contrargarantías, un análisis crediticio flexible. Nosotros damos un peso específico en el análisis crediticio a lo que es el flujo proyectado y el destino del fondo en el que estamos trabajando. Entonces, eso nos da una capacidad de adaptarnos un poco a la PyME que nos está buscando. Y la realidad es que también no tenemos algunas limitantes técnicas que el BSRA establece a los bancos per se. Por lo tanto, las relaciones técnicas patrimoniales y algunas otras cuestiones no son tan exigentes. Entonces, este mejoramiento, esta facilidad de acceso es el valor agregado que nosotros le damos a la PyME. Aben que, al disminuir el riesgo crediticio, claramente los bancos del sistema mejoran la propuesta de costo financiero porque, bueno, está directamente vinculado al riesgo que asumen. Claro. Hay sectores que se han volcado más que otros. Hay sectores que no están viendo que sea, o que no la vieron todavía, que puede ser una herramienta viable. Mirá, Ariel, yo te diría que hace algunos años sí. La realidad es que hoy nosotros tenemos una participación fuerte en todos los sectores de la economía, bastante equilibrada. Creo que, fundamentalmente, la industria es donde tenemos una fortaleza marcada, pero el sector agropecuario también es uno de los players importantes para nosotros. Entonces, cada vez más servicios. Y, además, tenemos un trabajo de desarrollo de productos específicos. Nosotros, con un programa de inclusión financiera, hemos desarrollado también lo que es Garantizar Digital, que está destinado a monotributistas y responsables inscriptos para que, de forma 100% digital, sin presentar ni firmar un solo papel del inicio a la liquidación del crédito, se obtengan calificaciones con tasas que van del 26 al 30% anual y a 24 o 36 meses. Entonces, las herramientas hoy están cada vez más disponibles para todos los sectores y creo que hay una importante difusión de la herramienta y conocimiento por parte de la PYME, que está creciendo. Tenemos mucho por hacer, claramente. Cristian, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y, bueno, sí, es muy interesante la dinámica que están teniendo las SGR en todas sus facetas, la de la asistencia a las PYMES y también como dinamizador de mercado de capitales. Así que, bueno, muchas gracias por haber compartido la experiencia con nosotros. Gracias.